La guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel Santa Rosa de Lima por el control del negocio de las drogas y el robo de combustible en el estado de Guanajuato se vive a través de las redes sociales. En la página de Facebook Grillo Nautas 2 se difundieron varias imágenes y vídeos con amenazas en contra del CJNG. Una de las grabaciones del cártel Santa Rosa de Lima da paso a la violencia que se vive en Guanajuato al detallar el momento exacto en el que los hombres armados comienzan a disparar en contra de un rival del CJNG en una casa. Otra de las publicaciones muestra al cártel Santa Rosa de Lima exhibiendo a un hombre vendado de los ojos con una cartulina en la que lo acusan de robo. De acuerdo con Grillo Nautas 2, el cártel Santa Rosa de Lima surgió en octubre de 2017 para luchar contra el CJNG por el control de la zona denominada el Triángulo de las Bermudas, en la que los grupos criminales roban más hidrocarburos en México. En el vídeo se afirma que el Triángulo se forma por las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato y León, por la que pasan los ductos de petróleo en México. Grillo Nautas 2 Según los reportes de inteligencia, el marro es uno de los criminales más buscados en Guanajuato, a quien se le imputan el comercio de droga y el robo a transportistas, sin olvidar la extracción de hidrocarburos. Fotografía, Youtube con información de Grillo Nautas 2 Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!